Hola de nuevo a todos y todas, ¿cómo estáis? Seguro que deseando conocer todas las novedades sobre tecnología y videojuegos. Esta semana además os traemos un reportaje súper interesante sobre tecnología que casi roza la ciencia ficción. También está en el programa la persona que está detrás de la cuenta de Rafa Alcor y además en la línea os traemos un top 5 de lo más divertido. Si no queréis perderos nada más no os mováis del sofá porque como siempre una semana más empezamos con Next Level. Hoy entrevistamos a Josema, creador de contenido digital y de redes, aunque quizás vosotros lo conozcáis más por el nombre de sus cuentas como Rafa Alcor. Buenas tardes Josema, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Pues mira, lo primero que te quería preguntar era una pregunta muy recurrente que es, ¿cómo surgió la cuenta de Rafa Alcor? ¿Cómo surgió Rafa Alcor? Rafa Alcor surgió en el año 2016, hace cinco años, va a cumplir ahora cinco años, el 4 de mayo va a cumplir cinco años y surgió por una apuesta con un amigo. Una apuesta con un amigo que fue en mi Facebook personal. Empezamos a crear el personaje con cosas cordobesas, pero él y yo, de cachondeo, venga, ponle un flamenquín, ponle un salmorejo. Fui añadiendo cosas y me dijo, el clásico, no tienes de crear una página. Y eso, claro, eso te quema por dentro y, ¿cómo que no tengo...? Y creé la página, pero la creé para nosotros, para ese mayo, era mayo cordobés, y para reírnos nosotros y después borrarla. No tenía ninguna pretensión de llegar a nada, no, no era para nadie ni para gente, pero en apenas 24 horas o 48 horas, empezaron a seguir las mil personas, tras la primera publicación, tras la segunda, tras la tercera, y aquel mayo cordobés de 2016 fue un boom, fue un boom porque no existía nada antes, nada parecido en la ciudad. En la ciudad no había nada que se dedicara a Córdoba, en temas humorísticos, sarcásticos, que tocara dos temas de Córdoba, no había nada que lo ensasara, y fue un poco de coña, fue una creación de chiripas, fue... Y el nombre, porque tú no te llamas Rafael. No. ¿Y tu amigo se llama Rafael? Tampoco. ¿Entonces por qué Rafael Cordobés? Además, mi amigo no llevo la página, la llevé yo, y es muy fácil, me lo preguntan mucho, lo de por qué el nombre, cuando es muy obvio, claro, ¿qué nombre le ponemos? Fue, ¿qué nombre le pones? ¿Qué nombre es en Córdoba? Rafael. Ponle Rafael, Rafael de Córdoba, Raffalín de Córdoba. Y como, ¿cómo terminan todas las empresas en Córdoba el nombre de las empresas? En Cor. Todas las empresas terminan en Cor de Córdoba, existo Plasti de Cor y Hipercor, que están ahí, pero todas las empresas en Córdoba terminan en Cor. Pues ponle Cor al final. Raffa Cor, Raffa... Y le metí una L, le metí una L, y se quedó con Raffa Cor. Es muy obvio. Y mucha gente me lo pregunta, tío. Es muy, muy, muy obvio. ¿Y cuántos seguidores tienes en redes, ¿sab? ¿Cuántos seguidores tienes? Seguidores en redes... Claro, yo empecé en Facebook, un año y medio después creé Twitter, le creé la página en Twitter, y tres años después, o dos años después, creé su versión en Instagram. Ha crecido más en Instagram que... evaluativamente un poquito más en Instagram que en Facebook, pero en Facebook ahora mismo va por los 44.000. En Instagram va por los 33.000. Y en Twitter, que es una red social un poquito diferente, va por los 8.000 o 9.000. No lo tengo ahora mismo muy claro. Pero es lo que siempre pasa con este tema. Al ser una web, una página dedicada únicamente a Córdoba, en verdad la proporción es mucho mayor. Porque claro, estamos hablando de 44.000, no personas, sino 44.000 cordobeses. Porque conoces el perfil de las personas que te siguen, son cordobeses. Claro, si tú te metes en las estadísticas de la página que te lo da el propio Facebook, te lo da Instagram, te ponen desde dónde te siguen la gente. Y por ejemplo, en Instagram, el 94% o 93% de los seguidores vienen de Córdoba, capital. O sea, de Córdoba provincia, ¿verdad? Es cierto que, claro, muchos cordobeses siguen desde fuera y eso no puedes contabilizarlo porque, claro, tienen puestos en Facebook que viven fuera y no sabes si son cordobeses o no. Pero claro, la importancia de esto es que haciendo el paralelaje es como si la página tuviera más de un millón o dos millones, puesto que son 44.000 cordobeses comparado con la cantidad de gente que hay en Córdoba. Y hace poco sacaban una cifra de cuántos cordobeses tenían Facebook, cuántos Facebook en Córdoba había. Y había, creo que decían 140.000 o 150.000 Facebook. Que luego un porcentaje muy alto de esa gente te sigue. Claro, un porcentaje muy alto porque son 44.000 cordobeses de 150.000. Estamos hablando de un 30 o un 40%, un porcentaje muy alto, muy alto, muy alto. Bueno, al principio la cuenta era anónima, pero llegó un momento que saliste del anonimato y ¿cómo fue eso para ti? Fue en Instagram, fue hace, se cumple ahora, esta semana o la que viene se cumple en dos años, fue de chorra. Fue totalmente un error mío, porque yo tengo una cuenta personal y yo iba a colgar un history en Instagram en el que yo salía con mi cara, estaba en mi coche y me hice un history y me grabé un history de cachondeo. Y lo iba a colgar en mi Instagram, claro. Cuando llevas varias cuentas y varios perfiles... El típico error de mandar una foto al grupo de WhatsApp que no es, pero... El típico error de que te equivoca y me equivoqué y colgué ese history en donde no era. Y lo colgué en rafalcor. Y ese history estuvo 10 minutos, cuarto de hora... Y la gente me empezó a escribir. En un cuarto de hora recibí 200 mensajes, 300 mensajes. ¡Ha mostrado tu cara, eres tú! Ya tuve que dejarlo. Borré el history, pero ya a partir de ese momento tuve que salir más en los stories. Y sobre todo sacó la cara un poco. La página no ha perdido un poco el perfil respecto genérico de ser anónima. Yo no salgo, mi cara no aparece en vídeos, yo intento no aparecer lo mucho posible, pero... A veces que yo aparezca le da un poco de personalidad también. ¿Y de esto te ha venido alguna buena oportunidad de ser rafalcor? Sí. Sí. El tema laboral, por ejemplo, el tema laboral me ha venido bastante bien, sobre todo el último año y medio. Los primeros tres años no. La página ha ido creciendo. Pero... Y parece también que en Córdoba se está empezando a valorar dónde está la publicidad también. Antes estaba en... Teníamos los canales clásicos, que era televisión, radio y prensa. Y por fin estamos empezando a valorar que hay un cuarto medio, que es las redes sociales, que atraen a mucha gente, mucha gente. Siempre tiene un móvil en la mano. Y ahora se está empezando a valorar desde empresas de la ciudad que haya gente que tiene muchos seguidores y con los que puedes colaborar, con los que puedes hacer contenido y puedes hacer publicidad, que al final es bastante importante. Porque además tu cuenta empezó como una fuente de memes, no de bromas. Exacto. Y ahora además se ha convertido en un referente de información para muchos jóvenes de Córdoba. Sí, en parte sí. En parte sí. Era una página que en un principio eran solamente memes, para quien no lo sepa. Es una nueva forma de hacer humor que viene de las redes sociales. Uno hace chistes a través de gráficos, de fotos. Y es muy moderno. Pero la página había que darle una evolución. Yo cada año intento darle un poquito, un toque nuevo de evolución. Después de memes le fui incluyendo vídeos. Después le incluí más cositas al año siguiente. Y este último año, sobre todo con el tema del confinamiento, ha llegado el momento de... Me lo propuse hace un año de informar. Y yo a través de los stories, yo tenía una media de seguidores y tengo una media que me leen los stories, unas 20.000, 30.000 personas. Son 20.000, 30.000 cordobeses que yo digo, oye, a esta gente hay que hacerle llegar información también, entre medias de la coña, del cachondeo, de la guasa, de los pegoletes. Hay que meterle algo aquí de información. Y empecé a meter información, consejos en el momento del COVID, gente que se sentía sola me mandaba cosas. Y empecé a colaborar con la gente, con organismos, con asociaciones, gente que tenía cosas que decir. El tono de la cuenta ha evolucionado un montón. Ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho y lo necesitaba. Tú no puedes estancarte. Hay muchas cuentas que se estancan, pero tú no puedes. Y es muy complicado llevarlo. A veces te agobia, es muy estresante porque tienes mucha información. No sabes qué colgar y no sabes a qué público llegar. Porque no a todo el mundo le puedes caer bien o le puedes llegar, pero eso en todos los medios. Y eso a la gente no le queda muy claro de que no a todo el mundo le puedes caer bien. ¿Tienes muchos haters, Rafa Alcor? Menos de los que debería. Yo creo que debería tener más haters. Debería ser más, ¿no? Y me gustaría tener más. Es cierto que con ciertos temas que salen haters, siempre se ha dicho que no hablen ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Yo a veces eso me lo he pasado por ahí y he hablado del tema. Y no he tenido problemas. Y me han venido haters y yo tan feliz. Y además, que calienten el tema a veces viene muy bien. Porque haters no te van a faltar. Incluso haters que van a odiar por odiar. Simplemente porque están en su casa y quieren odiarte. Pues si hay un momento, un tema que te van a odiar, pues al final es salseo para la página. Y eso vende también mucho. Eso lo he aprendido el último año, año y medio. Que eso vende muchísimo. Mucho. ¿Tienes una publicación favorita? Hasta el año pasado. El confinamiento tenía... Hasta que llegó el confinamiento, llegaba un momento del año, que llegaba mi momento del año favorito de la página, que era cuando llegaba el 1 de mayo, que yo hacía una publicación que era la publicación de mayo. De cuando empezaba mayo. Que cogía una película famosa y la distorsionaba. Son los vídeos del mayo cordobés, ¿no? Del mayo cordobés, ¿no? El del Señor de los Anillos. El del Señor de los Anillos, el de Jurassic Park y el del primer año fue el de Pulp Fiction. Fue el primer año. Y creo que estamos viendo el del mayo cordobés del segundo año, que es el de Jurassic Park. Y estos vídeos, cada vez que llegaba mayo, el sexto, el año pasado, por el confinamiento, a mí me encantaba hacerlo. Me gusta mucho hacerlo porque es muy entretenido. Móntate un guión, móntate una edición del vídeo, móntate un guión. Sobre todo, un argumento. Dale una forma, dale una forma que tenga sentido y que esté relacionada con el mayo cordobés y que intentes no copiarte del año anterior ni del anterior. Y me lo paso. Y son vídeos que, es verdad, que tienen igual una semana de edición. Sobre todo el último, el del Señor de los Anillos, tuve una semana de edición. Y por eso me gustan mucho, porque les tengo mucho cariño. Josiema, tú has estudiado lo relacionado, ¿no?, con edición. Exacto, sí, claro. Mucha gente me lo pregunta porque mucha gente se ha dado cuenta. Intento también hacerla un poco, siempre hay internet y al final son las redes sociales, y intento hacerlo un poquito tirando a lo cutre, tirando a lo que no quede tan perfeccionista. A veces no lo puedes evitar, pero yo he estudiado fotografía, he estudiado audiovisuales y estudié diseños gráficos. Y vengo del campo, o sea, vengo, me refiero que vengo del campo del audiovisual. Y era obvio, era obvio. Mucha gente se da cuenta. Bueno, no sé si la gente que nos está viendo lo sabe, pero Rafalcor tiene también una línea de ropa que se llama... Saquitos y jarapillos. Hay cosas más cordobesas que decís, me voy a poner un saquito y se te sale el jarapillo por aquí. Y sí, eso fue una línea de camisetas. En el principio era en camisetas, después saqué libros más cositas, que saqué hace dos o tres años. Ahora mismo la tengo un poquito abandonada, pero ya tengo tres o cuatro diseños que no lo sabe nadie, pero puede que salgan ahora en mayo. Tenemos novedad, tenemos novedad aquí en directo, en el programa. No le he dicho a nadie, pero lo tengo ya preparado para sacarlo ahora cuando llegue el mayo. Y es una línea de ropa o de camisetas con chistes cordobeses en las camisetas, con montajes, utilizando a cosas cordobesas, a personajes cordobeses famosos, frases típicas cordobesas. Y hubo una época que la gente me preguntaba mucho por las camisetas. Sobre todo al principio, antes de sacarla, fue más que la gente lo pedía. La gente me pedía, sácame una camiseta de esto. Por ejemplo, estamos aquí ahora, hice un montaje de grandes autos, de videojuegos grandes autos, y era con Córdoba, era Córdoba Outcore o algo así. Y era el logotipo de grandes autos, con Córdoba, de igual, y en cada casillita del cartelito de grandes autos, era una estampa típica cordobesa. La grúa de la mezquita, el estadio inacabado, un autobús ardiendo, coqui. Muy chulo, muy chulo. Y estaba, obviamente, estaba Sandocan también por ahí, perdido. Y el cartel estaba muy guapo, tan guapo. Y a partir de ese cartel es donde surgió la idea de las camisetas, porque la gente me preguntaba, yo quiero una camiseta de esto. Incluso hubo un chaval que me dijo que le pasara en alta calidad, porque se quería hacer un cartel para el cuarto, se quería hacer un cartel de ese meme, pero al final era un meme. Pero quedó muy bien, quedó muy chulo. Y a partir de ahí salieron las camisetas. ¿Y cuál es el futuro de Rafael Cor? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de José Ma? Este año, el futuro de Rafael Cor, seguramente, se va a darle, creo que va a ser la vuelta, el giro más grande de Rafael Cor, que es, le voy a añadir contenido nuevo respecto a, puede que cuando termine todo el tema de confinamiento salgamos a la calle. Tengo una posible colaboración y puede que salga a la calle, contenido nuevo de salir a la calle, de, vamos a darle un nuevo cambio a la imagen corporativa, porque al final es una marca, Rafael Cor se ha convertido en una marca, y va a tener un nuevo logo, va a seguir el nombre, pero un nuevo logo, una nueva imagen, va a tener un estilito propio, que antes sí lo tenía, pero variaba mucho, y lo quiero unificar todo, y crear nuevo contenido respecto a nuevas sesiones, digamos, para que no se quede estancado, obvio. ¿Y José Ma? Yo, yo, es que al final, el personaje me ha comido, o sea, el personaje, Rafael Cor era un personaje, y el logotivo principal, en los primeros años, era un personaje, era un muñequito, ahora mismo el personaje soy yo. Ya habéis fusionado. Ya me he fusionado con él, yo no hablo como Rafael Cor, que a veces ese vocabulario cordobés, que uso en todas las publicaciones, palabras, el hablar con la S, no lo esfuerzo tanto, pero sí es verdad que el personaje soy yo, la página ha evolucionado en un momento que soy yo, por lo tanto, yo creo que la página va a evolucionar conmigo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hoy aquí, haber compartido todo esto con nosotros, me he quedado con muchísimas ganas de tener una camiseta tuya, así que le echaré un vistazo a la página. Encantado. Y nada, nosotros ahora vamos con el Tocinco, esta vez, ya que la cosa va de meme, os traemos un Tocinco muy divertido. Ghost Simulator es un videojuego de acción, en tercera persona, desarrollado y publicado por Coffee Stain Studios. Se concibió originalmente como una broma, y quizá de ahí no debería haber pasado, pero Internet es en Internet, y cualquier cosa puede convertirse en un viral y producto de éxito, no importa lo descabellado que sea. El juego propone ser una cabra y disfrutar del libre albedrío que otorgan los sandbox, recorrer un pequeño pueblecito americano repleto de elementos que destrozar, gente que aniquilar y conseguir de paso una lista de logro a cada cual más absurdo. ¿Qué más? Pues nada, en serio esperabais algo más. En el puesto número 4 tenemos a Wish Your Daddy. Pese a lo sugerente de su título, Wish Your Daddy se trata de un juego multijugador en el que uno de los jugadores toma el papel de un bebé, cuyo objetivo será tratar de ponerse en peligro de las maneras más locas a su alcance, ya sea metiéndose en el horno, introduciendo los dedos en un enchufe o llenando una bañera para luego meternos en ella. Mientras tanto, el objetivo del otro jugador, el desesperado padre, será poner medios para impedir que el bebé acabe muy mal en uno de sus intentos. En el puesto número 3 tenemos a There Is No Game. Bueno, este no es parte del top, para nada. No sé, ponéis una serie o algo, pero no esperéis nada en este puesto, porque no hay juego que lo ocupe. ¿Os imagináis que comenzáramos así? Pues este es el planteamiento inicial de There Is No Game, Wrong Dimension, de la desarrolladora independiente Draw Me A Pixel. Ya desde la misma pantalla inicial nos dice que salgamos, que no hay nada que hacer, que lo desinstalemos. Pero con el eterno espíritu de llevar la contraria a los jugadores, naturalmente lo jugaremos, quiera este o no. Es un juego repleto de easter eggs y guiños en el que tendremos acertijos de todo tipo. Habrá que combinar objetos, realizar acciones en un momento determinado, buscar interacción con cada píxel del mapa. Este no juego os promete humor y sorpresa. Además, como no recomendación, siempre no será mucho más divertido descubrirla en compañía. En el puesto número 2 tenemos a Bread Simulator. De los creadores de Surgeon Simulator, es hora de convertirnos en una tostada. I Am Bread, para PC, nos narra las aventuras repletas de peligros y situaciones difíciles de una rebanada de pan que buscará llegar a la tostadora para finalmente conseguir convertirse en una tostada. A pesar de lo que pueda parecer, es un juego con su mecánica, su objetivo y el sorprendentemente divertido, en el que simplemente controlamos a un protagonista como nunca antes lo habíamos visto. Nuestro objetivo es convertirnos en la tostada más deliciosa y conseguir llegar hasta la tostadora para ponernos finalmente en el plato. Y en el puesto número 1, como no podía ser de otra manera, tenemos a Untitled Goose Game. Untitled Goose Game es un videojuego de rompecabezas sigiloso desarrollado por House House. Los jugadores controlarán a un ganso mientras usan su habilidad para graznar, batir sus alas y agarrar objetos con su pico para molestar a varios aldeanos humanos. No tiene más, eres un ganso haciendo cosas de ganso. El pueblo está dividido en múltiples áreas, cada una de las cuales tiene una lista de objetivos por hacer, como robar a ciertos objetos o engañar a los humanos para que realicen ciertas acciones. Es un juego muy cortito y muy divertido que nos garantiza al menos unas horas de diversión. Seguro que recordáis la película Ready Player One, que se ponía en un traje háptico que hacía que pudiera sentir las cosas del juego. Pues ahí lo tenemos aquí en realidad con la empresa Ovo. Y Arantxa nos va a contar un poquito más sobre el tema. Arantxa, ¿cómo funciona esta camiseta? Efectivamente lo has definido perfecto. Hemos convertido la realidad virtual en real. Es una chaqueta háptica que nos permite sentir sensaciones. Entonces podemos sentir más de 30 sensaciones físicas reales a través de un sistema de electroestimulación. Nosotros tenemos electrodos situados por todos los músculos del cuerpo y mientras jugamos al videojuego sentimos las sensaciones, que puede ser el retroceso del arma, puede ser un disparo, la entrada y la salida, puede ser sensación extraña para juegos de zombies como que te pasan por detrás, el ralentí del coche, la furia y la ira, yo la he sentido, cualquier sensación que te imagines. ¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo interactúa la camiseta con tu cuerpo? Nosotros tienes una aplicación a través de la cual tú te calibras. Entonces tú calibras cada una de las sensaciones, el mínimo y el máximo, porque cada uno siente diferente. Y entonces el videojuego, si es compatible con la chaqueta, el desarrollador ha integrado en qué momento quieres que sientas y qué. Ahora mismo vemos a tu compañera que está aquí jugando, por ejemplo, a un juego de ritmo. ¿Qué es lo que está sintiendo ella ahora? Con el juego de ritmo, cada vez que se equivoca y una de estas flechitas le da en el cuerpo, pues nota el impacto, como que fuera un efecto balonazo. ¿Y este juego se podría adaptar a más plataformas? Este juego realmente es DVR, pero nosotros somos compatibles, da igual que se juega en PlayStation, en PC, en móvil, se juega con todos. Y la tecnología también está llegando al mundo de lo eSport. Por ejemplo, ahora los jugadores pueden entrenar desde su casa, monitorizado en todo momento por su entrenador. Y esto nos lo van a contar los chicos de la empresa Kaiko. Bueno, ¿qué tal? Pues sí, pues desde Kaiko lo que hacemos es, somos un software, una plataforma aplicada a eSports, que lo que hacemos es, a nivel tecnológico, detectamos las métricas que los jugadores tienen dentro de la partida y de esa forma podemos detectar los errores que cometen dentro de cada partida, en torno a los 5 o 10 segundos posteriores a la partida, sabemos en qué han errado dentro de ellas y podemos proponerles rutinas de entrenamiento personalizadas para que mejoren en esas métricas que quizás están un poco por detrás. Lo que estamos intentando, por resumírtelo, es implementar una metodología de entrenamiento dentro de los eSports y esto no se ha hecho nunca antes. Oye, la gente que no está muy familiarizada con cómo se entrena un jugador de eSports, ¿qué información es exactamente la que le da al entrenador a este programa? Pues a ver, los eSports tú tienes que, para entrenar, tienes que entrenar muchas horas, tienes que entender el juego, tienes que entender el parche, tienes que saber cuánto daño ocasiona cada personaje, tienes que saber qué KDA tienes, que por ejemplo el KDA es una métrica que refleja la media, digamos, de rendimiento, podríamos decir, dentro de la partida, la participación que has tenido dentro de los hitos que ha cometido tu equipo dentro de la partida, y el objetivo siempre es que estas métricas sean las más altas posibles, porque cuanto más alto sea tu kill participation o tu KDA, que son dos de las métricas principales, y significará que estás teniendo una mayor implicación dentro de la partida. Entonces, el entrenador observa mucho estas estadísticas y nosotros lo que hacemos es resumir todas estas estadísticas, las sacamos, digamos que tratamos esta información y se la damos de una forma resumida tanto al entrenador como a los jugadores y le decimos, oye, esta métrica, este KDA, por ejemplo, está por debajo de la media que deberías tener con este personaje, entonces deberías entrenar. ¿Y vuestra aplicación es gratuita? ¿Puedo utilizarla todo el mundo? Sí, ahora mismo estamos en una beta cerrada, la gente ya se puede preregistrar a través de la página web, que es caico.pro, y estamos dándole acceso a unas 100-150 personas a la semana de forma gratuita a la plataforma. Además, contamos con suscripciones de pago, de forma que los jugadores pueden obtener más funcionalidades, es decir, es una suscripción mensual, todos tienen un programa, digamos, base, de forma gratuita, pero si necesitan más de caico y quieren mejorar más rápido y tener más rutinas de entrenamiento personalizadas, pues pueden optar por un modelo de suscripción BASIC o PRO. El BASIC, por ejemplo, pues de 4.99. ¿Y colaboráis con algún equipo de eSport ya? Sí, ahora mismo estamos ya colaborando con G2 Arctic, que esta última temporada quedó tercero, el año pasado quedó dos veces segundo, y es el equipo canterano de uno de los mejores equipos de Europa. Es un equipo granadino con el que trabajamos, le hemos ofrecido nuestro software a su equipo para que entrenen, están ayudándonos a testarlo, a ver que todo funciona y que tiene lo que un coach necesita, y además estamos ofreciéndolo a toda su comunidad, a toda su fanbase, para que nos conozcan a nosotros. Y las innovaciones también nos llegan al campo de transporte, y para eso, Jorge Moreno, de la Universidad Politécnica de Valencia, va a comentarnos en qué consiste el proyecto Hyperloop. Buenas, pues sí, nosotros somos del equipo universitario, como ya ha comentado usted, de la Universidad Politécnica de Valencia, que trabajamos en el desarrollo de Hyperloop. Al final es un medio de transporte que se basa en condiciones de vacío y levitación magnética. Ello lo que permite es viajar a grandes velocidades con un consumo bastante reducido, permitiendo así, fomentando lo que es la sostenibilidad y la eficiencia. Realmente este prototipo que tenemos aquí se basa para la competición de la Hyperloop Competition, una competición que se desarrollaba en Estados Unidos, que lo que hacíamos era conseguir la máxima velocidad, recorrer la máxima distancia en el menor tiempo posible, con una frenada bastante rápida. Ello se consigue, por el sistema de propulsión y de frenado que posee el prototipo, los cuales podrían ser escalables a lo que es el sistema de Hyperloop de la realidad. Como ya he comentado, esto es un equipo universitario de la UPV, pero realmente esto luego es escalable a las grandes empresas, como las que cabe destacar, Celeros, que viene a partir de lo que es el propio equipo de Hyperloop UPV, implementando así lo que es la tecnología de Hyperloop y siendo utilizada en los diferentes eventos. ¿Y este prototipo luego, este tipo de transporte, ¿dónde se utilizaría? ¿Dónde lo instalaríais? Vale, realmente el objetivo de este tipo de transporte es implementarlo en las distancias de grandes ciudades y ser una, más que sustituir, que complementarse a lo que es los aviones de hoy en día. Entonces, lo que nos permitiría conectar ciudades de larga distancia en unos tiempos muy reducidos. Pues no deja de ser que mediante estos prototipos es posible viajar a 1.200 kilómetros por hora. ¿Cómo es montarse en un Hyperloop? A ver, realmente yo creo que también esto es un poco como compararlo cuando surgió el avión, las primeras personas que se subieron pues no deja de ser la novedad, una cosa que igual al principio puede generar un poco de miedo, pero luego yo creo que cuando la gente se adapte y se acostumbre pues será como, se convertirá como algo habitual. Entonces, al principio pues era llamativo, como es hoy por hoy Hyperloop, la gente le sorprende, le llama, pero que de cara al futuro yo creo que será una realidad. Entonces la gente pues al final llega el momento que estará habituada a este sistema de transporte. Ya sabemos que es muy difícil estar atento a todo lo que pasa en el mundo, por eso nosotros tenemos un equipo especializado que se dedica a buscar las últimas noticias de tecnología y videojuegos y te las trae a ti. Hace mucho que no aparecía una idea para un juego tan extraño o original como Space Flags. Space Flags es un juego de acción y disparo en el que los escenarios son fractales. Además de eso, hay bucles infinitos, de modo que es normal encontrarse en una situación en la que avanzar te devuelve al principio del juego y donde las esquinas de un nivel contienen ese mismo nivel. Los desarrolladores dicen que es una geometría imposible, más que nada porque resulta un poco complicada entenderla y no estamos acostumbrados a ella. Cuando los mapas se pueden destruir o convertirse en la entrada a un nuevo universo, la cosa no queda nada clara. Llega Aterrizando Blasphemous, el documental. Incluso para los más interesados en el mundo de los videojuegos, no es muy difícil encontrar algo o alguien que hable claramente de cuánto cuesta realmente desarrollar un videojuego completo. Aterrizando Blasphemous, de Rodri Vazcano y Nacho Requena, es un documental que sigue el desarrollo de Blasphemous, el videojuego de The Game Kitchen, que ha sido todo un éxito y consiguió romper todos los esquemas en su desarrollo. No esperes que este documental te hable de cómo fue diseñar Blasphemous. Si bien es cierto que se habla del tema, especialmente en lo que el diseño visual, uno de los puntos más fuertes del título, es tan solo un acercamiento que sirve para ilustrar el punto que de verdad quiere tratar el documental. Cómo se vive el desarrollo de un juego desde el punto de vista del estudio y las personas que lo forman. Aterrizando Blasphemous logra retratar esto a la percepción, evitando así la clásica romantización del artista, demostrándonos que al final del día, quien quiere desarrollar un videojuego tiene que entender, antes que nada, que el arte sin visión empresarial ni respeto por las personas difícilmente llegará a buen puerto. La creación de modelos anatómicos impresos tridimensionalmente permite conocer la anatomía exacta y facilitar la planificación quirúrgica. El uso de modelos 3D permite conocer de antemano los retos que pueden existir en cada cirugía. Estos modelos se han utilizado con éxito como parte de la planificación preoperatoria de tumores de la pared torácica, en la resección de tumores cardíacos y en la planificación de resecciones pulmulares, entre otros. La creación de modelos anatómicos impresos en 3D en la patología de la pared torácica es una herramienta asequible y muy valiosa para la planificación preoperatoria. Existen limitaciones y dudas, claro, pero especialmente a la hora de decidir cuándo utilizar un modelo, los expertos concluyen que la impresión 3D podría ser una herramienta muy válida que puede ayudar a planificar y decidir el procedimiento quirúrgico con anticipación. Los espectáculos de drones son algo cada vez más común y parece ser que Shanghai se está convirtiendo en el lugar preferido para hacerlos. Ahora es una desarrolladora de videojuegos la artífice del último espectáculo y para ello ha hecho algo innovador, utilizar un código QR compuesto enteramente de drones. Para conmemorar el aniversario del videojuego Princess Connect Redive, sus desarrolladores realizaron recientemente un masivo espectáculo de drones que realizaron una serie de coreografías para hacer referencia al videojuego. Sin embargo, lo más curioso fue el final del espectáculo. Al acabar los drones, conformaron un gigantesco código QR en el cielo de Shanghái para que los espectadores pudieran capturarlo con las cámaras de su móvil. Al hacerlo, se abrió un enlace personalizado del videojuego para que tuvieran toda la información y pudieran descargar el videojuego en sus teléfonos móviles desde el cielo. Pokémon es una de las franquicias más populares en el mundo del entretenimiento y por ello es normal el hecho de que se anuncien de forma casi constante colaboraciones con otras compañías. En esta ocasión, el Museo de Ciencia y Naturaleza de mi casa, en Japón, ha anunciado una colaboración con Pokémon para acercar la paleontología a los más pequeños con la ayuda de Pokémon fósiles y mostrándoles, entre otras cosas, los animales prehistóricos en los que están basados. Y una vez hayan captado la atención e interés de los más jóvenes, estos aprenderán de manera más gustosa sobre estos animales prehistóricos. Todo esto como una manera más dulce de aprender la historia de nuestro planeta y, ¿por qué no?, cómo puede ser de inspiración para crear criaturas fantásticas presentes en nuestras franquicias preferidas. Esta dinámica en colaboración con Pokémon pasará por varios museos hasta 2023 y, ¿quién sabe?, si resulta ser un éxito, también llega hasta Europa. Estaremos pendientes hasta entonces. Y en nuestra recomendación de la semana conmemoramos el décimo aniversario del juego Portal 2. Portal 2 es la segunda entrega de la saga Portal, desarrollada por Valve Corporation en 2011. En esta segunda entrega, Chell debe volver a escapar de Alpertur Laboratories enfrentándose de nuevo a Glados y a un nuevo e inesperado enemigo, superando puzles que combinan mecánicas habituales con nuevos modos de juego. Con su trailer nos despedimos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!